El universo de DC Comics nos presenta un capítulo más en su historia con Wonder Woman. Con una directora hacia la historia, un pequeño cambio en cuanto a cuál guerra se nos presenta en comparación con el cómic y una diferencia de más de 10 años, desde la última vez que se hizo una película con una superhéroe dominante, nos llega La Mujer Maravilla. Y en este video te estaré presentando 10 curiosidades sobre esta película. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Cine Curiosity Tips. Como podrán ver, hoy estamos estrenando un nuevo concepto, ya que de ahora en adelante seré yo quien les estaré informando sobre los tips y curiosidades de sus películas favoritas. Déjame saber en los comentarios qué tal te parece este cambio y recuerda que todos los martes y jueves te estaré presentando nuevas curiosidades. En esta nueva franquicia de superhéroes tenemos a tres actores que participan en la cinta. Comenzando con Gal Gadot como Wonder Woman, Gal ha trabajado en el pasado en películas como Keeping Up with the Joneses en el 2016 y Criminal en el mismo año. La acompaña Chris Pine como Steve Trevor, conocido por su participación en la saga de Star Trek en sus últimas entregas 2009, 2013 y 2016. Por último tenemos a Robin Wright como antíope. Robin es muy conocida por su participación en la serie House of Scars desde el 2013 y la famosa Jenny de Forrest Gump. La película es dirigida por Patty Jenkins, quien tiene experiencia en dirigir para televisión desde el 2004, donde dirigió un episodio para la famosa serie Arrested Development. Esta película contó con un presupuesto de 149 millones de dólares y la primera curiosidad que te quiero presentar es que es la primera película femenina de superhéroes dominante en 12 años desde Electra. Recordemos que esta película fue estrenada en 2005. Número 2. Patty Jenkins es la primera mujer en dirigir una película de superhéroes con una protagonista femenina. Número 3. Al igual que sus coestrellas Ben Affleck y Ezra Miller, Calgadot será el tercer personaje de DC en aparecer en dos películas al mismo año, con Wonder Woman y La Liga de la Justicia. Número 4. Contrario a los reportes, Calgadot no fue elegida para el papel de Mujer Maravilla debido a su herencia mediterránea, pues nació en Israel y es de ascendencia polaca. Número 5. Actrices como Kate Beckinsale, Sandra Bullock, Mitcha Barton, Rachel Wilson, Sarah Michelle Gellar, Jessica Peele, Eva Green, Christina Hendricks y Kristen Stewart fueron consideradas para interpretar el papel principal a través de los años. Número 6. En 2005 a Angelina Jolie se le ofreció la oportunidad de desempeñar el papel principal, pero ella lo deglinó. Diez años más tarde, en 2015, se consideró que la dirigiera. Número 7. Hubo varias campañas y arreglos para que la primera Wonder Woman, Linda Carter, en vivo, apareciera en esta película, pero no pudieron manejarla debido a su programa de cantar para cabarets. Número 8. Gal Gadot fue parte de una serie de regrabaciones, incluyendo acrobacias, mientras estaba embarazada de cinco meses. El embarazo era claramente palpable, por lo que tuvieron que crear un traje con una franja verde en su barriga que luego sería digitalmente removida. Número 9. En los cómics, Steve Trevor y Diana se conocieron en la Segunda Guerra Mundial. En la película, se reúnen en la Primera Guerra Mundial. El cambio en las guerras mundiales se hizo para resaltar la inmortalidad de la Mujer Maravilla y los cambios en la historia que ella encuentra. Número 10. En esta película, es parte del mundo de la Liga de la Justicia. Es el comienzo de una trilogía planeada para Wonder Woman y es la cuarta película en el universo extendido de DC Comics. En nuestro próximo video te estaré hablando sobre las 10 curiosidades de la película La Momia 2017. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya que todos los martes y jueves te estaré presentando las nuevas curiosidades que acontecen en las películas del mundo del cine. ¡Hasta luego!